Comerciantes ambulantes e integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon al Zócalo de la ciudad para exigir la liberación del líder de comerciantes ambulantes Adán Mejía, el cual fue detenido el pasado martes en calles aledañas al Zócalo capitalino. En entrevista con la representante de Valles Centrales, Norma Cleiber Cruz Vázquez, señaló que desde los inicios del gobierno federal ha hostigado al movimiento social ya que quieren erradicar las protestas callejeras para privatizar a toda la nación y prueba de ello aseguró que es la detención arbitraria de Adán Mejía quien ha sido un luchador social y actualmente se encuentra en la penitenciaría de Santa María Ixcotel. Dentro de esa parte yo pudiera decir, o sea hay muchas cosas de que nosotros pudiéramos argumentar en el hecho de que sabemos cuál es cuál es la función de todos esos aparatos. Que muchos tratamos de defenderlos, ¿no? Como esta parte. Finalmente, digo, la vez pasada que se inventaba un delito hacia un compañero, fue una de esas cámaras pues y que son, las están poniendo para la vigilancia de quienes protestamos. No es cierto que quieran cuidar a la ciudadanía. ¿Cuántos ladrones andan sueltos? Son los mismos policías los que están involucrados en esa situación. Entonces, no queramos venir a confundir a la sociedad con que ponemos cámaras y que con esto es el cuidado a la ciudadanía. Exigió la liberación inmediata ya que detalló que se le ha imputado varios delitos que no cometió, como el retiro de las cámaras de seguridad. Norma Kleiber negó que el representante de los comerciantes ambulantes haya sido el responsable del retiro de las cámaras, asegurando que Adán Mejía no estuvo presente en esa actividad. Estuvo hostigado y que ya en una ocasión quisieron inculparlo de la misma manera. Entonces, digo, al rato cualquiera de nosotros lo van a detener, le dicen, es drogadicto, es ladrón, es esto y pues vamos a aceptarlo. No, compañeros, no vamos a aceptarlo porque sabemos lo que se pretende realmente. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!